1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que no ¿Qué le pasa a Lupita? Sí, sí ¿Qué le pasa a esa niña? Sí, sí Bambó, 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 sí Sí, sí Rico, bambó, 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 b Sí, sí, bambú, 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 sí, sí Todo el mundo está aplaudiendo, animación está tocando Todo el mundo está aplaudiendo, animación está tocando Baila los sabrositos Animación está tocando, vamos todos a bailar Animación está tocando, vamos todos a gozar Seguimos, seguimos, bailando y disfrutando en esta próxima noche Suena y se hace así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Rico Música Como dice Que un, dos, tres Música Baila los sabrositos Y un, dos, tres Y va de mes Como dice Rico Rico Y como dice Y un, dos, tres Música Y una, dos, tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!